La lactancia materna en los primeros meses de vida de un bebé son de total importancia. Por eso es que este hospital comunitario aquí en Atotonilco el Alto, el día de hoy inauguró una sala de lactancia materna abierta para todo el público. A las 3. ¡Bravo! Todo un modelo a seguir fue la instalación de la sala de lactancia en el hospital comunitario Madre Luisita de la Peña, donde asistieron autoridades de salud como el jefe jurisdiccional de la región 4, Ramiro Gil, quien comenta que este modelo servirá en mucho para este sector. Bueno, es un ejemplo y es un modelo a seguir para todas las empresas, principalmente como comentas, Atotonilco es eminentemente empresario, entonces todas las empresas tienen mujeres y todas las mujeres pues en determinado momento llegan a embarazarse y están en periodos de lactancia posteriormente. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que tengan estos espacios dignos, seguros, agradables, cómodos, para que sea una lactancia realmente, como comentaba el doctor Miguel Sermeño hace un momento, que haya un acercamiento entre el bebé y la madre. Ese afecto, ese lazo que los únicos estrechan en ese momento de la lactancia es muy, muy importante. No se ocupa mucho espacio, no se requiere mucha capacidad económica para tener estas áreas. Simplemente como ven, dos sillas mecedoras, pueden ser tres o cuatro, un cambiador, un lavabo, que aquí tenemos el baño, y un refrigerador para almacenar la leche cuando las mujeres vengan y le estén dando de lactar a sus bebés y que si en este caso por alguna situación u otra no pueden dar lactar en ese momento, pues se extraigan, vamos a tener también extractores de leche y se extraigan la leche para poder almacenar y resguardar, como se comentó hace un momento, para poder dar y recibir posteriormente. La lactancia materna tiene muchos beneficios tanto para el bebé como para la madre. Desafortunadamente los intereses económicos y la facilidad por alimento alterno, en este caso fórmulas, inhibe la práctica de este método natural. El ser humano nace para ser alimentado al ser humano materno. Lamentablemente el paso de los años, el estilo de vida que se ha venido adoptando con el paso de los mismos, los intereses económicos y de algún otro tipo, empiezan a bombardear esta práctica, que no es solamente una práctica favorecedora hacia la salud, sino del desarrollo humano propiamente. Entonces es importante que a partir de este tipo de actividades y con el trabajo que se realiza en los diferentes comités y las personas que se dedican a la lactancia o la prolactancia, pues podamos unir nuestros esfuerzos como elementos que contribuyamos a generar una nueva cultura. Este lugar será abierto para toda la comunidad, el cual también fungirá como un banco de leche para aquellas personas que deseen alimentar a los bebés con leche natural. Buscar un espacio digno para la lactancia materna, que es lo que buscamos, es la primera sala de lactancia materna que tenemos en el municipio y qué mejor aquí en nuestro hospital, que tendremos esa parte de la bondad, de que venga y solicite una atención y tenga la necesidad de lactancia materna, puede ingresar a nuestro lactario, para que con comodidad y confianza puedan hacerlo, al igual que nuestras compañeras trabajadoras. Sabemos que ahora de las condiciones, parte de los beneficios es que tengan la forma de la lactancia, tengan un lugar donde se puedan extraer la leche, donde la puedan resguardar, es parte de la que podamos tener. Y las otras bondades que tendremos es, como ya somos una sala de lactancia, tengamos la donación, que podamos recibir nosotros leche materna, la podamos resguardar y enviarla siguiendo un protocolo al Hospital Esperanza López Mateos, donde se podrá estar utilizando niños prematuros, que puedan ser, que estén en hospitales civiles, ocupan en las mismas unidades materno-hospitales que tengamos, que se pueda utilizar esa parte, o de manera inversa, que tengamos la necesidad nosotros en nuestro hospital, y con eso nos puedan hacer llegar la leche materna para el beneficio de nuestros niños, y sabemos que la lactancia materna siempre va a ser vida. Sí, es parte del proyecto que se tiene del gobierno del Estado, es que la mayoría de los hospitales puedan tener estas salas de lactancia o lactarios, aquellos que tengamos, obviamente, la atención de mujeres embarazadas, que tengan sus partos aquí para ese ejemplo. Entonces, sí, es un proyecto que no es a nivel estatal, que lo están impulsando mucho, pero es por parte también de alguna norma oficial federal que debemos de tener, pero el gobierno estatal es que está impulsando mucho este tema, y lo hicimos aquí nosotros, y con apoyo, obviamente, del gobierno municipal, pues lo logramos hacer. Es parte como de agradecer esa proactividad que tenemos por parte del DIF, que nos apoyó, y obviamente por el licenciado Uralio, que nos está apoyando también en estos temas. No cabe duda que es un modelo de salud materno-infantil muy loable, donde invitan a más sectores a que lo imiten, puesto que trae grandes bondades para el bebé y también para la mamá. Para CNT, desde Atotonilco, el Alto, muy saludable.